Víctor Vlogs, que ya llegó para entrarle sin máscaras en este viernes, despidiendo justamente el mes de marzo. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Manu, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y sí, acabando ya el mes, el día de hoy, 31 de marzo. Y bueno, pues, a lo que truje. Y bueno, pues, escuchando aquí lo que está sucediendo, o lo que sucedió más bien en Chihuahua, Manu. Mientras esperamos a nuestra querida Eli TV, que ya está en el sistema, no nada más estamos esperando que nos apoye con su cámara y micrófono para que lo encendamos. Víctor, me gustaría escuchar tu opinión, bueno, de una vez, dándole la bienvenida a mi querida Eli TV, también dándole aquí, anda como Rosa Isela en motoneta cuando va a Palacio Nacional, así corriendo, ¡ay, ya comenzó la mesa de seguridad! Te doy la bienvenida a mi querida Eli TV. Te estaba viendo en la tele. Ah, sí, absúbilo. Y tú sabes cómo va retrasado, dije, ¡ah, caramba, ahí entró Víctor! Muy bien, querida Eli. Eli, bienvenida, ¿cómo estás, cómo te va? Muy bien, Manu, saludos Víctor, saludos a toda la audiencia. Súper contenta de estar aquí de nuevo hoy viernes de análisis youtubero, así que buenas tardes a todos. Muchas gracias, estimada Eli. Víctor, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar, Eli. ¿Qué tal estas protestas en el estado de Chihuahua a partir de la terrible tragedia que se suscitó en Ciudad Juárez? El presidente López Obrador apunta a Te envió Maru. A mí se me hace que Te envió Maru y yo insisto, no puede estar tan equivocado, no anda tan errado, porque ya estoy viendo movimiento digital en redes sociales de cuentas afiliadas al gobierno de Chihuahua que están moviendo este material de la situación en Ciudad Juárez. Es decir, guerra sucia del pan a Andrés Manuel López Obrador por la tragedia de Ciudad Juárez, Víctor. Sí, queda claro, queda claro que, bueno, de hecho ayer me llamó mucho la atención lo que compartió también la diputada Andrea Chávez, ¿no? Que por ahí está, se me ha metido el tema de la embajada y bueno, híjole, me huele mucho, me huele mucho el tema y creo que también el presidente ha dado la cara, ¿no? Bueno, yo creo que no se han dado cuenta las personas que estaban manifestándose que son migrantes y que veo que son de Venezuela, parte de eso y bueno, pues por ahí una señora también, ¿no? Ahorita mostrando el video que colocaste, pues le estaba reclamando al señor presidente y bueno, pues el presidente también le responde en el sentido de que no pueden comparar, creo que no tengo buen audio, pero bueno. Una disculpa, amigos, allá los que me estén, este, escuchando un poquito, tengo que modificar ahí mi audio, amigos, este, es que por ahí el, no detecta, creo, el micrófono que tengo. Este, está detectando hasta acá arriba el micrófono de la cámara webcam. Entonces, este, pues sí, Manu, vamos a ver qué más sale, ¿no? Porque el día de ayer Andrea Chávez, Andrea Chávez, este, colocaba que Maru, la gobernadora, estaba inmiscuida y lo más grave de todo esto, Manu, también sabes que hay una cosa que, pues prácticamente, si hubiera sido un gobierno morenista, este, Manu, ya se lo hubieran acabado, ¿eh? Los, los, los del PAN y los del PRI, pero como es un gobierno panista, pues ni siquiera le reclaman a la gobernadora. La gobernadora también está implicada, ¿eh? O sea, que ella se quiera lavar las manos y que le quiera echar la culpa directamente al, al, al tema de relaciones exteriores y al secretario de gobernación, yo creo que no, ¿eh? Sinceramente. Creo que también la gobernadora debe de, debe de dar la cara, porque queda claro que la, la estación migratoria se encuentra en su estado. Entonces, que nada más es el, el gobierno federal se encarga de las cosas, o, o el gobierno estatal se, se encarga de las cosas cuando le conviene y cuando pasan este tipo de situaciones, no, no, no quieren, este, no quieren, este, ni siquiera que los mencionen o además, este, solamente recaer la, la, la responsabilidad para el gobierno federal. Yo creo que ahí está mala la gobernadora, pero bueno, vamos a ver qué pasa. De hecho, parte de las órdenes de aprehensión que informó Rosicela Rodríguez Ayereli, una de ellas era de un agente estatal del estado de Chihuahua, dos de la gente, dos de agentes de migración y finalmente cinco de la empresa de seguridad privada, que hoy, nuevamente, en conferencia de prensa, informa Rosicela Rodríguez, ya no tienen ningún contrato, que se ha rescindido el contrato y que jamás se va a trabajar laboralmente con esa empresa de seguridad privada. Eli, creo que tu opinión tiene un peso específico por la cuestión del tema, que es la, la migración. Tú conoces muy bien el dolor, la lucha, el esfuerzo, el sacrificio que hacen los migrantes y sobre todo, también en el entendido de que muchas personas, muchos mexicanos que nos ven desde los Estados Unidos actualmente aquí en Sin Máscaras, sabemos de, 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 de ese esfuerzo y de esa lucha. En lo personal, ¿tú qué opinas de toda esta situación que se ha desembocado a partir de esto que ocurrió el, 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 la noche de lunes, Eli? Sí, bueno, que de hecho, pues, son unos, eh, es un hecho lamentable, ¿verdad? Que, que de verdad que se siente mucho en el corazón, pero vemos la diferencia, eh, del PAN, ¿no? Y del PRI, que realmente son hipócritas porque, pues, ellos nunca miraron por el bien de los migrantes. Entonces, sabemos que, eh, millones de mexicanos, eh, a partir de Salinas de Gortari, pues, tuvimos que, eh, buscar otro modos vivendis, ¿verdad? Y, eh, por ejemplo, a mí, mi familia me llevó a Estados Unidos como a muchos dreamers que, pues, ahora están en otro país y que aún no resuelven su situación migratoria, lo cual es lamentable. El presidente lo ha dicho varias veces en la mañanera. Eh, migrar es un derecho humano, pero debería de ser por gusto y no por necesidad. Y creo que México ha demostrado ser uno de los países, eh, pues, más, eh, abrigadores, eh, que más dan la bienvenida a los migrantes que, obviamente, pues, buscan un camino de llegada hacia Estados Unidos y que muchos de ellos, pues, se han quedado aquí en México, ¿verdad? Eh, tanto de, en asilo, eh, como que han arreglado su situación migratoria en México. Y creo que este accidente, obviamente, el PAN, la oposición, incluso los mismos medios de comunicación lo están utilizando, pues, para tirarle al presidente, porque sabemos muy bien que utilizan cualquier palanquita que hay para, pues, eh, dejar mal al gobierno de México, al gobierno del presidente. Me parece que, este, es una tragedia a la cual ni el presidente ni las autoridades, pues, se están escondiendo, ¿no? No estamos viendo aquí un ABC, no estamos viendo un Ayotzinapa, no estamos viendo un crimen de Estado como lo han querido que la gente lo vea y como han querido que internacionalmente lo vean. Así que, pues, vemos estas personas que atacan al presidente ya de tú a tú, de cara a cara, y son enviados definitivamente, ya sea por Maru o por algún otro panista, priista, que obviamente quiere dejar ver mal al presidente. Y, pues, así se va sabiendo, ¿no? Así como ahorita tú nos dejaste saber los bots que están detrás de esto, que ni siquiera, pues, son personas reales. Entonces, es lamentable que utilicen una tragedia como esta, pues, para hacer lo que están haciendo. Correcto, estimada Eli. Eli Víctor, permítame también darle la bienvenida al profesor y lingüista Miguel Martín Felipe Valencia, que se va uniendo a esta transmisión de Sin Máscaras y de los Reporteros MX. Miguel, bienvenido, te abrazo a la distancia, te abrazamos a la distancia, que al mismo tiempo te pregunto sobre la situación migrante. Decía Eli, no va a haber, no es una Ayotzinapa. Y tú te acordarás que cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, era muy común ver en estadios, en congresos, en las plazas, el recuento numérico, uno, dos, tres, hasta llegar al 43 y terminar con justicia. El PAN, inmutado, jamás se sumó a algo así, siempre fue una protesta legítima de la izquierda. Y el día de ayer, panistas en la Cámara de Diputados, dirigidos por Mariana Gómez del Campo, hacen lo mismo, pero contando hasta el 39, uno, dos, tres, 39, justicia. Híjole, Miguel, o sea, con tantas cosas que están sucediendo en el PAN, curiosamente entrelazadas como el suicidio de Darío Villedo, que fue el funcionario que trabajaba en Álvaro Obregón, con Lía Limón, quien acusa su suicidio por los malos tratos de Lía Limón. Lía Limón relacionada a la guardería ABC, que era la coordinadora nacional de las guarderías en tiempos de Felipe Calderón. Todo esto relacionado, Miguel, y hacen pensar lo mejor que podrían hacer en este momento sería silenciarse a sí mismos, pero no, se tiene que hacer carroñería política. Bueno, antes que nada, gracias, Manuel, una vez más por la invitación. Un saludo a los compañeros, como siempre, un abrazote, y a todo el público. Pues yo me imagino, así con toda la sangre fría, a uno de sus asesores de campaña o precampaña, o de imagen política de los panistas, diciendo, ya la hicimos, esto nos vino perfectamente, ¿no? Porque así son, porque obviamente ellos están aprovechándolo de una manera, pues, burdamente política. Lo que quieren, nada más, es igualmente convencer a los pocos indecisos del voto, porque están pensando en el voto, están pensando en el 4 de junio, no están pensando en las personas, y para quienes se hayan creído esas lágrimas de Kenia López Rabadán, pues yo creo que aquí no debe haber nadie que se las haya creído, pero ojalá esto permee a medios donde haya gente que sí les cree, y lamento informarles que esas lágrimas son más por los votos, si es que fueron reales, porque la verdad se me hace un espectáculo patético ver a una señora rica que nunca ha tenido la necesidad de andar en una comunidad como las que provienen los migrantes y que quiera, ahora resulta que llorar por ellos, ¿no? Se ve patético, es inhumano, y también es inhumano lo que se hizo de dejarlos encerrados, pero pues esa línea de mando es mucho buscarle que llegue hasta el presidente y que gritarle asesino es demasiado y querer equiparar esto con los verdaderos crímenes de Estado, pues es demasiado, ¿no? Es muchísimo, y al menos, como bien lo dice Eli, pues el presidente está dando la cara, las autoridades están dando la cara, están informando, están tomando cartas en el asunto, eso no va a hacer que revivan los migrantes y eso no va a hacer tampoco que cambie la situación de la migración como tal, pero al menos es el protocolo y lo están siguiendo y no están escondiéndose, esa es la cosa que bien lo dicen ustedes también, los panistas se escondieron y ahora salen a llorar y a berrear y a decir que crimen de Estado, o sea, una señora igualmente rica como Mariana Gómez del Campo que nadie ha votado por ella, que está ahí por la obra y gracia de los plurinominales y del apellido que tiene y aparte que es dueña de varios salones de belleza, por cierto, esto es paradójico, que Mariana Gómez del Campo sea dueña de salones de belleza, bueno, cierro el paréntesis, y que de repente quiera volver luchadora social, de repente, o sea, ¿quién se la va a creer que es luchadora social? Es insultante para quienes de veras estamos al tanto de la política, es insultante, la lucha social y el acompañamiento de las causas de los desválidos siempre se ha hecho desde abajo, nunca se ha hecho desde arriba y si se hace desde arriba, pues luego luego se nota que es un artificio, que es realmente fingido y que pues por eso no conectan con ella, las personas no van a conectar con ella y por eso de todos modos lo están haciendo desde aquí, no están yendo al lugar de los hechos, hasta podrían capitalizarlo mejor políticamente si fueran al lugar de los hechos, pero nada más desde aquí haciendo sus dengues apostándole como siempre al efectismo, yo creo que también es una falta de respeto obviamente para las propias víctimas, para los deudos y también para la opinión pública, es una falta de respeto que estén utilizando un hecho tan lamentable solo pensando en los votos. Hablabas de las lágrimas, Miguel, hablabas de las lágrimas y si en efecto Kenia López Rabadán intentó, yo creo que estuvo a nada de picarse los ojos, Víctor, para simular que de esas que quieres llorar y no lloras y no lloras y te picas los ojos o cortas cebollas o te pegas en el dedo meñique del pie, o sea, cosas que realmente duelan, pero eso en el Congreso uno pensaría que no sería un fenómeno que se iba a expandir y a contagiar entre los políticos y las instituciones, pues sí, sí se contagió porque fue una sesión de 12 horas, la de ayer, la del INE, y ya en eso de las 2, 3 de la mañana, pues estaban despidiendo todos, no era como la graduación, adiós amigos, ya no nos veremos por aquí nunca más, pero en el caso de Ciro Murayama, le lloró a Lorenzo Córdoba, le lloró. Yo me voy agradecido y sin ningún agravio, espero que sea recíproco, si en algún momento me excedí, equivoqué el tono y el contenido, les ofrezco mi más sentida disculpa, compañeras y compañeros. Lorenzo Córdoba, compañero de trabajo, amigo de la vida, camarada de causa. Misión cumplida, volvemos, volvemos, a nuestra casa académica, a los partidos. No bueno, nomás faltó la flauta mal tocada del Titanic, Víctor, y ya hubiera quedado maravilloso, ¿cómo ves? Más bien el violín, wey. Aguas, aguas, aguas. Ya ves que cuando se está hundiendo el Titanic, se está tocando el, bueno, la banda, de ahí que estaba la orquesta, estaban tocando la última melodía y bueno, no, mira, el tema de lo que tocó ahorita, Miguel, la neta, la neta, nadie les cree, Manu, o sea, ese día yo estaba viendo la sesión, por cierto, siempre estamos sacando ese tipo de situaciones y bueno, pues toda la banda que se conecta no les cree en lo absoluto, Kenia gritando hasta quedarse afónica y casa igual, quién más, creo que nada más fue ella y casa los que gritaron más fue, ah, Leo Lili Tellez que armeta, no, ¿por qué me calla? Usted no, usted no me tiene que callar, ay, no, 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 qué horror, el día, este, creo que fue el miércoles, el jueves, ya no me acuerdo ahorita, este, pero no, imagínate, mira, yo, yo me pregunto, Manu, la situación del secretario, ya ven que también la, 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 esta senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, ay, ¿por qué despidieron el mundo, el mundo Jacobo? Y bueno, lo reinstalan, se quedó una semana y a la semana dice, no, ya me voy también con este, con Ciro y con Lorenzo Córdoba, o sea, utilizaron a los tontos que salieron a marchar, bueno, ¿qué más puedo decir, Manu? ¿qué más puedo decir? O sea, puro circo mediático, eh, diciendo que el INE no se toca, el mundo, el mundo Jacobo no se toca, se está renunciando, bueno, el show, el show, el show mediático entrando, este, por el, por el pan y bueno, eh, lamentablemente, pues ahorita se están colgando de lo que se sucede en Chihuahua, claro, eh, también ha acertado el comentario de Miguel sobre, eh, los asesores políticos se están colgando, eh, demasía de, de este tema y hoy más con lo que sucedió, eh, con los videos que se están, este, difundiendo, eh, me imagino que debe de haber más, no creo que hayan, nada más esos dos, ahorita nada más yo creo que están esos dos arriba, pero me imagino que debe de haber otra óptica, eh, de cómo también, este, encargaron al, al, al presidente, cuando todavía tenía la ventana hacia abajo, y, eh, cuando empezó a avanzar, porque el chavo este no se quería soltarle en la camioneta, hasta que lo retiraron, ya fue cuando se retiró el convoy del presidente, pero, no, Manu, aquí la gente, la gente que tú tienes, toda la bandita que está ahorita conectada, no les cree en lo absoluto nada, a los, a los incrédulos, pues puede ser que sí los convenza, pero a toda la bandita que tú tienes aquí conectada, tú les preguntas, si le creyeron a Kenia, si le creyeron a Icasa, este, a los del PRI, a los del PAN, que están gritando por los migrantes, a ver, así lo hubieran hecho, cuando fueron las políticas de Salinas, de Cedillo, ¿cuántos millones de mexicanos se encuentran ahorita en Estados Unidos, Manu? Son más de 40 millones, y a poco gritaron, y así se expresaron como ahorita. No, no, y la gente, a mí me da mucha pena, mucha tristeza, Manu, sinceramente, yo sí, para que veas, he escuchado el sentir de los, de los paisanos que están allá, me dicen que tienen 30, casi 50 años en Estados Unidos, y quieren regresar, pero ya dicen, ya, ya que me regreso, Víctor. Claro. Ese sí es escuchar, el verdadero sentir de los paisanos, y nos dicen, es que yo me fui por esto, y por esto, Víctor, me tuve que salir de mi país, porque tuve que buscar las oportunidades para mi familia, no lo hice por lujo, es algo muy, muy incongruente, lo que el día de hoy la oposición está planteando, ahora sí, defendiendo el bienestar de los migrantes, pero bueno. Muchas gracias, Víctor. Eli, hace dos semanas, Marco Cortés decía, que México no tenía que ser el patio trasero, de los Estados Unidos, para recibir migrantes, y ahora, Marco Cortés dice, justicia para los migrantes, bueno, otra más del pan, ¿no? Otra más del pan, mi querido Manu, la verdad que ya no sabe ni qué decir, su política es, lo que diga el presidente, vamos a decir lo contrario, vamos a hacer lo contrario, ya vimos ahora, pues, con la tómbola, verdad, para que escogieran los consejeros, para que escogieran la presidenta del INE, todos estuvieron de acuerdo, todos votaron en que se iba a llevar de a cabo de esa manera, y se lleva de a cabo de esa manera, y ahora, ¿qué está haciendo Marco Cortés? ¿No? Pues, diciendo que no, que siempre, que mi mamá dijo que siempre no, que así no le gustó al señorito, ¿no? Entonces, va a impugnar, y pues, obviamente, como te dije desde hace un ratito, mi querido Manu, lo que ellos están utilizando es esta tragedia, que sí lamentamos mucho, y que, pues, que se castiguen los culpables, pero que no la utilicen como politiquería, que no la utilicen como trampolín para el 23, que no la utilicen como trampolín para el 24, porque los que realmente están jugando con la vida de los migrantes, pues, son ellos los que se burlan, los que se han burlado, así como se ha burlado Lorenzo Córdoba, como se burló por tantos años, como se burló de los pueblos indígenas, como se burló de los migrantes, que nunca le dio por atender nuestras necesidades democráticas para poder participar libremente en el voto aquí en México, y pues ahora se va feliz y contento con las bolsas bien llenas con esos más de 10 millones de pesos, ahí llorando cada uno por el otro, pero que no sean hipócritas porque lloran porque dejan un puesto muy jugoso donde ya no pudieron hacer más sus trampas y les tocó irse ya, y ahora pues vamos a tener a una mujer, así que pues esperamos que haga el mejor trabajo para la democracia aquí en México y que ya el PAN, el PRI, pues entiendan de una vez por todas que ellos no representan a gran parte, a gran mayoría del pueblo mexicano y que lo único que ellos ven son por sus propios intereses, eso sí, ya lo tenemos clarito, mi querido Manu. Correcto Eli. Miguel, se van, Ciro y Lorenzo, por fin, hoy va a ser el último viernes de su vida, en los cuales tendremos que decirles consejeros presidentes o consejeros en el caso de Ciro Morayama, y llorar, llorar está de moda últimamente, ¿no? Es parte del histrionismo también de echarle sabor al caldo, de contribuir a esa imagen de que ellos están ahí por la democracia, ellos dicen que por la causa, ¿no? Y para ellos la causa es así, la democracia, la democracia sin adjetivos, como lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Que realmente si le ponemos, si le, si somos estrictos y le buscamos bien los adjetivos que le podemos poner a esa democracia que defienden, pues es la democracia, la democracia oligárquica, es la democracia para riquillos, es la democracia para los preparados, como dicen ellos, Porque a fin de cuentas, pues es la gente que congenia con ellos, los que iban a la, a la marcha de, de yo defiendo al INE, supuestamente, y que nos quieren decir a nosotros, este, Chairo ignorante, yo sí estudié, yo sí pago mis impuestos, entonces, si se fijan, toda esa gente es muy histriónica, y dice que trabaja por México, y dice que, que ama mucho al país, pero, pues es el mismo discurso tonto, que viene desde mucho antes, ese discurso se implantó, incluso, pues desde, desde los tiempos de, de Azcárraga Milmo, y, y lo implantó concretamente, a través de Luis de Llano, a través de, de sus montajes televisivos, donde, dondeaba la bandera de México, y, y decía el Papa, México siempre fiel, y, y los quince de septiembre, y en los mundiales de fútbol, pues todo el mundo sacaba las banderas, porque Televisa, así lo decía, ¿no? Y decía, yo amo mucho a México, y después cuando hicieron el famoso pacto por México, pues por eso le pusieron así, porque si se fijan sistemáticamente, creo que todo lo que beneficia a la derecha, y a ese grupúsculo de ricos, y, y friega al pueblo, trae el nombre de México por ahí implícito, en algún lado, increíblemente, entonces, esta gente, pues está supuestamente enamorada de México, y la democracia, y por eso es que les duele tanto no seguir ahí, no sé, no poder seguir con la causa, porque lo tienen muy idealizado, para ellos, la causa es, uy, si estamos de veras haciendo un gran cambio en el país, hasta más que el presidente, nosotros somos los encargados de contar votos, pero nosotros hacemos el cambio, no importa, aunque nadie vote por nosotros, nosotros somos más importantes que el presidente, y más importantes que la, que los millones de gente que, que aprecian y apoyan al presidente, porque nosotros somos la democracia, así lo quiere pintar, pero también, como bien dice, en el caso de, de estas otras personas, de los panistas, como bien dice Víctor, pues aquí, aquí que no nos vengan con, con tonterías, iba a usar otra palabra, puedo usarla, que no nos vengan con mamadas, creo que es pertinente decirlo, porque, porque, no, es que somos el pueblo mayor de edad, al que siempre le temieron, el pueblo, les crecieron los enanos, es una frase muy, muy ibérica, les crecieron los enanos, siempre nos consideraron niños chiquitos, que nos iban a impresionar, con esta y otras actuaciones histriónicas, y pues no, la verdad es que, nos siguen considerando así, pero, pues necesitamos darles, otra sorpresita, en las próximas elecciones, para recordarles, cuánto hemos crecido, y cuánto ellos se han quedado atrasados. Correcto, estimado Miguel, a ver, Víctor, Eli, Miguel, y acaba de, está sucediendo una polémica actualmente, en redes sociales, resulta ser que Denise Dresser, acaba de lanzarse contra el Canal 11, contra un programa llamado, Operación Mamut, bueno, pues, Operación Mamut, liderado por, Fernando Rivera Calderón, Nora Huerta, Jairo Calixto Albarrán, Cecilia Sotres, que le enviamos un fuerte abrazo, a cada uno de ellos, Denise Dresser, está ofendidísima, por un sketch, de Norma Piña, y dice, no difundan, o sea, está mal, que difundan esto, así que, lo vamos a difundir, desde luego, aquí en las cámaras de Sin Máscaras, y los reporteros MX, aquí el sketch, que está causando polémica, y que, según las palabras de Denise Dresser, no debería de estar en el canal 11, vamos a ver, escuchar. Amigas, amigas, bienvenidas sean a su programa, Mujer, casos de la piña real, como mucha gente dice, que no doy la cara, que mantengo un hermetismo total, he decidido crear esta sección, para hablar de ustedes, de nosotras, de las mujeres, y en esta ocasión, toca la carta, de esta, de esta buena mujer, me ha dado más, que me supo, les cuento la historia, de una mujer, que ha sido abuchada, atacada, y vilipendiada, lo que hicieron, no tiene nombre, quemaron una piñata, con su imagen, en una marcha, ardió en llamas, en su imagen, imagínense, imagínense, que barbaridad, ya bastante quemón, es estar, liberando criminales, ya bastante quemón, es que, se haya, desbloqueado, las cuentas, de la esposa, de García Luna, bastante quemón, es la cancelación, de la orden de aprehensión, de cabeza de vaca, ya bastante quemón, es que se haya reunido, con quien, salas a escondidas, ya bastante quemón, es estar, oponiéndose, contra todas las propuestas, del presidente, ya acabamos el plan B, por cierto, y es que, y es que esto, amigas, esta quema en el zócalo, quema más, y me arde, porque, esta mujer, esta mujer, soy yo, amiga, soy yo, soy yo misma, así es, amigas, soy yo, es mi propio caso, me ha auto escrito, mi propia carta, a manera de autoterapia, y cura, y si, ya me estoy poniendo, te pescogüite, para las quemadas, las judiciales, sobre todo, digo, y de las otras también, en fin, amigas, ya no quiero que me griten en la calle, ay, señora piña, señora piña, esas mañas no son de niña, nos vemos en la próxima edición, de mujer, casos de la piña real, y por cierto, ya vamos a liberar, a García Luna, la vamos a rescatar, no se preocupen, nos vemos en la calle, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, yo de entrada, quiero felicitar al equipo, de maquillaje, de operación, mamut, no, no, Víctor, aquí el sketch, que Denise Dresser, y la derecha quiere, censurar, como ves, Fíjate que, bueno, el doble sentido que le ponen los de Operación Mamut, porque bueno, nos queda claro y también coincido en lo que piensa Miguel, porque pues con eso nos tenían entretenidos, Manu, con ese tipo de programas que pasaban en Televisa, a todo el pueblo mexicano nos tenían entretenidos, y bueno, el doble mensaje, ¿no? Sinceramente, y yo creo que para mí, desde mi punto de vista, porque también opiné sobre lo que sucedió el 18 de marzo, al término del mensaje del presidente López Obrador, sobre esta situación de la quema de la piñata de Norma Piña, a mí lo que sí no me gustó de las personas que realizaron esto fue que al momento de que se estaba incendiando la piñata, pues empezaron a gritar, es un honor estar con Obrador, y aparte de eso, pues luego hacer la danza alrededor de la piñata de Norma Piña, pero sinceramente, sinceramente creo que para mí esto funciona más, güey. Creo que impacta más en el público, muchas personas lo entienden de diferente forma, cada quien agarra el sentido, creo que lo entiendo así, y bueno, pues para la derecha, pues es un sacrilegio hacerle una parodia a Norma Piña, Ah, pero no fuera el presidente, ¿verdad? Porque luego los del Canal 2, ¿no? El privilegio de qué, de mandar, se llama? El privilegio de mandar... Ahí sí no se miden, ahí sí no se miden, ahí este, al presidente hasta... Sí, por cierto, no está ni la mitad de bueno el privilegio de mandar de Televisa al nivel de calidad que actualmente viene manejando Operación Mamut en esa tira política, ¿eh? Pero es la contra, ¿no? Del privilegio de mandar, porque en Operación Mamut sí sacan a los opositores, y nosotros nos burlamos de los opositores de esta forma, han sido muchas las paredes que han hecho en Operación, por ejemplo, yo tengo por ahí todavía en redes sociales, en mis cuentas de redes sociales, donde sacan a Kenya López Rabadán, porque ahí prácticamente la sacan igualita, o sea, de todo está mal, que el presidente nos va a comer, o sea, muchas cosas, y creo que muchas situaciones a nosotros nos agradan que la saquen de esa forma, porque nos da risa la parodia que pintan de los opositores, y lo contrario que pasa en el privilegio de mandar, ahí es en contra de la 4T, yo lo veo así, no sé, a lo mejor me equivoqué, mi estimado Manu. Gracias, querido Víctor. Eli, ¿tú como mujer crees que este sketch es misógino? No, para nada, para nada es misógino, o sea, cuántas cosas han hecho en contra del presidente, por ejemplo, el mismo Gilberto Lozano, no sé si recuerden cuando hizo un pastel de la cabeza del presidente, prácticamente enviando un mensaje, ¿cuántas veces ha habido, por ejemplo, un 15 de septiembre, ustedes saben que pues está Palacio Nacional y al frente está un hotel, donde pues puedes abrir la ventana cuando él está ahí pues hablando, y han insinuado que pues que alguien desde ahí haga un trabajito, ¿no? Más sin embargo, la oposición nunca, este, se habla al respecto, nunca dicen algo o están en contra de esa violencia, porque hay que ver que han, pues, hecho mucha violencia hacia el presidente, hacia su salud, no fue hace poco, ¿qué fue lo que pasó? Ah, con la, con el fallecimiento de Chabelo, decían que el próximo, que por qué no fue mejor el presidente, o sea, ni siquiera lo quiero decir, pero incluso, pues, se hacen estos, esto viral, ¿no? La oposición con sus bots, y definitivamente, pues, no ha habido, gracias a Dios, nadie que les lleve ese cuento tan maléfico, porque hay que ver que ellos son maléficos, y pues, este sketch no tiene nada de misógino, realmente representa lo que ella está haciendo, porque si pudiera Doña Piña, iba a sacar a García Luna de allá de Estados Unidos, como lo estamos viendo, hay que ver ahorita cuál es el próximo que va a liberar aquí en México, se dice que puede ser Lozoya, mi querido Manu. Correcto, querida Eli, Víctor, Eli, Miguel, ya saben que uno es revoltoso, ¿verdad? Pero, vamos a hacer una pequeña convocatoria. Este pequeño sketch, estos dos minutos que acabamos de ver, lo acabamos de subir a Twitter, ¿no? Entonces, yo invito a las más de 5200 personas que están viendo sin máscaras, a que se pasen por Twitter, y les comparto un poco del copy. Este es el sketch de Operación Mamut sobre Norma Piña, que Denise Dresser y la derecha quieren censurar. Se los pido, por favor, no lo vayan a compartir, no lo difundan, no le den RT, que nadie lo vea, por favor. Así que, a las más de 5000 personas que están viendo sin máscaras, se los pedimos encarecidamente. No vayan a Twitter, no compartan el video, que no se difunda. Vamos a cumplirle la última petición a Denise Dresser. Que, por cierto, Miguel, no es hipócrita que, en alguna ocasión, siendo pareja sentimental de Víctor Trujillo, interpretando al payaso broso, uno se queje de la misoginia, cuando el tipo mostraba a mujeres semidesnudas en cadena nacional. Es que estos, de repente, si la situación no demanda, se vuelven más pejistas que el peje, así como luego son más papistas que el papa, estos pueden cambiar de bandera al siguiente momento con tal de que les convenga, con tal de golpear. Y, obviamente, pues, en este caso, por ejemplo, pues, el presidente, la cuestión del presidente con Denise Dresser, pues, es una cuestión que para ella es personal. Para el presidente, yo creo que no. Para ella es personal porque ya ha sido exhibida en la mañanera. Sus tweets de golpeteo o de noticias falsas han salido en la mañanera muchas veces. Entonces, pues, ella se siente como que una gran agraviada y, aparte, portavoz de las mujeres que han sido mancilladas por el discurso de odio del presidente, así dice ella. Pero, pues, Norma Piña le entró al ring porque se sabía de su cercanía con la derecha y desde que tomó, pues, posesionó el cargo en esa primera ocasión que hubo la oportunidad que expresamente no se puso de pie para saludar al presidente, ¿no? No era necesario ese gesto. No tenía nada que demostrar en ese sentido, pero lo hizo y desde ahí se subió al ring y no con el presidente, sino con la gente. Porque como el presidente es muy querido, como para muchas personas, incluso es una figura de culto y el presidente se lo ha ganado, pues entonces no creo que al pueblo le haya hecho gracia que la ministra, pues, le hiciera la grosería al presidente. Y yo creo que fue más en ese sentido, que no le adjudiquen al presidente o a Morena o a la estructura del gobierno una parodia como esta, que, por cierto, pues, que a lo mejor lo que podemos cuestionar es cómo es que les alcanzó para pagar a Industrial Light and Magic para el maquillaje, ¿no? O a Rick Baker, no sé. A lo mejor que le metan por ahí, que cuestionen, no sé, el presupuesto. Pero, pues, que no se vayan a la fácil, a la burda de que, ay, qué misoginia. Esa, la caricatura política de lo cual forma parte de esto es caricaturizar pues es un género que denota libertad de expresión. Creo que es buena señal que haya caricatura política tanto en la actuación como en lo gráfico, denota que hay libertad de expresión en un país porque esto es de lo que más se llega a prohibir. Y como bien tú dices, ya estaba en el privilegio de mandar, ya ahí está el que hace, por ejemplo, de los moléculas, dalo España, que recontraudia al presidente, que él sí lo insulta. Y aquí no se está insultando a nadie. Aquí más bien, yo creo que esto es bajo la premisa de que el que se lleva se aguanta. Norma Peña se subió al ring, se subió al ring y la audiencia, el pueblo y la gente que simpatiza con el presidente, pues, tienen sus mecanismos para devolvérsela. A lo mejor fue un poquito ir demasiado lejos lo de la quema. Pero eso es una manera elegante. Lo que están haciendo en Operación Mamut es una manera elegante. Y repito, más bien, yo creo que si fueran más inteligentes, yo le diría a Denis Dressel, ¿por qué no escribes un tuit que diga cómo es posible que pudieran pagar el maquillaje de Rick Baker? Porque está muy convincente, está muy convincente. Rick Baker es el que hizo el maquillaje para que nos demos una idea, por ejemplo, en películas como Robocop, como un hombre, luego americano en Londres, como incluso mucho maquillaje de Star Wars. Entonces, para que nos demos una idea, a lo mejor ahí, porque está muy bien hecho. Pero no, no irnos a la burda y a la tonta de que misoginia, que violencia de género. Ya, por favor, Denis Dressel, ahí sí ya estamos muy cansados de ese tipo de disque iniciativas. Correcto, querido Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel, hay que cerrar, hay que cerrar compartiéndole a toda la audiencia de Sin Máscaras tus redes sociales. Querido Miguel, muchas gracias por tu participación. ¿Y en dónde te podemos encontrar en redes? Claro que sí, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias a todo el público que aquí está, pues ya, calentando motores para descansar merecidamente en esta vacación. Y, por supuesto, pues también a los compañeros. Y, pues ya saben, me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, que, pues, estamos haciendo varias transmisiones de varias cosas. Anoche, después del Space en el que estuvimos ahí participando, pues hice una pequeña plática, una reflexión sobre la lengua, sobre la exclusión, sobre el albur, que estuvo bastante interesante. Y a mi amigo que es lingüista, yo creo que lo voy a volver a invitar para aventarnos una sesión de albures que deje cráteres como esas peleas épicas de Goku. Pero, pues, ya lo estarán viendo aquí en mi canal Al Aire con Miguel Martín. También pueden adquirir mi libro, La Primavera Digital Mexicana, que se ha estado vendiendo bastante bien, por cierto, en Amazon. Para quienes están fuera de México, La Primavera Digital Mexicana, búsquenlo así en Amazon, que habla sobre todo este contexto de cambio que estamos teniendo de politizarnos a través de las redes sociales, pero también de cómo resurge la ultraderecha y también de cómo nos manipulaba Televisa. Entonces, pues, dicen que está bueno, yo no puedo decir nada, pero ahí ustedes búsquenlo o bien contáctenme por redes sociales para adquirirlo directamente conmigo. Y, pues, también pueden leerme en Regeneración MX, ya saben, mis textos de cultura y de política. Y, por supuesto, también me buscan en Twitter como arroba Miguel Martín Fe y en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido Miguel. Le iba a pedir las redes sociales a mi querida Elite V, pero, mientras tanto, te las pido a ti, mi querido Víctor, las redes sociales, donde... Pídeselas. Sí, 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 las redes. Entonces, solo tú, el Twitter de momento y, por supuesto, tu canal de YouTube, así como el de respaldo, mi querido Víctor Blocks, en donde te podemos encontrar. Sí, este... Gracias, Manu, nuevamente por la invitación. Te pido una disculpa la semana pasada, ya no me pude conectar porque ando ahí emprendiendo unos proyectos, este... Muy bien. ...de Texcoco y ya no me pude conectar. Este, Manu, te pido una disculpa, ya no pude regresar, este, por el saldo. Y, bueno, pues, recuerden que me pueden encontrar en YouTube. Ya saben que estamos ahí transmitiendo, pues, retransmitiendo las cosas ahí a la gente, a veces conferencias, lo que pasa en el Senado, lo que pasa en la Cámara de Diputados, algunas actividades o entrevistas también de las corcholatas, que, bueno, ya por ahí, este, como que me estoy cambiando, como que estoy meditando. ¿A quién voy a apoyar, Manu? Pero, bueno... ¡Órale! Me pueden encontrar, este, en Víctor Blocks, este... No, 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 no. No me puedes soltar una de esas así, Víctor, e irte a ver, a ver, a ver, a ver. Pues es que... ¿Tú también, como presidente, cambiaste de opinión? Yo creo, yo creo que... Yo viendo así ya varias cosas de... Ya no va a apoyar a Monreal. Porque veo que tiene muchas tablas, la verdad. A ver, repítemelo, porque no, no... Ahora sí que hizo un delay, te lo juro, y no escuché bien. A ver, ¿cómo? Que estoy viendo que tiene muchas tablas el secretario de Gobernación. Pues estoy viendo... Por eso es bueno... Fíjate, Manu, por eso es bueno compartirle a la gente el contenido, o sea, de las actividades que hacen, este, cada uno de los que quieren ser presidente. El Monreal, pues obviamente ya sabemos que no, eso está completamente descartado. Entonces, este, yo ya viendo así, este, lo que empieza a hacer cada uno de ellos, pues empiezo a darme cuenta como que por dónde va, o sea, podríamos pensar todavía. Pero bueno, ahí la dejamos, Manu, para no entrar en controversias, porque luego la banda, ya ves que es bien... Noticia de última hora, Víctor Bloch, se le canta por Adagüe. Te voy a decir, ya te pagó Chayote, Adán, desgraciado. Muchas gracias, querido Víctor. Le mandas mi número de cuenta, por cierto, porque andamos erizos, ¿eh? Oye, también por cierto, por cierto, ya ves que, este, nos hicieron famosos algunos que decían que cuando fuimos a Monterrey, que nos invitaron a Jan Moria en un foro, que nos habían pagado ochenta mil pesos, que nos dieron, ¿no son unas iPhone? ¿Cuáles ochenta mil pesos, cabrón? Juego fuera, cabrón. O el iPhone que dijeron que nos habían dado, era un pex cilindro, cabrón. Y uno aquí de youtubero, maldita sea, Víctor, uno aquí jalándole. No, 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 ya saben, ya saben que todo el apoyo, pues viene de la gente, la gente es la que nos apoya, y la gente es la que nos hace, al fin y al cabo, yo estoy bien agradecido con la banda, la verdad, la banda es la que ha apoyado mucho mi canal, y bueno, pues, no tengo cómo agradecerles, solamente les agradezco con lo que les comparto en mi canal, y bueno, pues así, es como andamos, este, Manu. Pero de todos modos, gracias, Manu, por la invitación, y en verdad, te pido una disculpa, no me pude conectar la semana pasada. No, no, no te preocupes, querido Víctor, a la orden y un privilegio, como siempre, tenerte aquí. Querida Eli TV, a menos de que también me hagas un destape así, de última hora, un destape así, presidencial, yo te agradezco mucho tu tiempo, y análisis aquí. Ya estoy destapada. Y mientras no sea por tu tío, el Richie es todo bien. Lo único es que tienen que saber que si gana, por si alguna cosa llegara a hacernos una cuahuililla, ¿cómo es que le dicen? ¿Este Mario Delgado? Un mejía verdejazo. Ándale, un mejía verdejazo. Ahí sí ya empaco mis maletas youtuberas y hasta la vista, babies, porque voy a estar como los que dijeron cuando iba a ganar el presidente que se iban a ir, ¿no? Como el Lorete Mola que se fue, pero ese qué bueno que se fue. Oye, mi querido Manu, pues me pueden encontrar en Eli TV Oficial, en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en TikTok, en Instagram, y en Facebook, y pues te tengo que decir algo, Manu. A ver, dime. No te hice caso. ¿Por qué? caray, a ver, ¿en qué de todas, mi querida Eli? Te obedecí, no te hice caso y ya difundí el video. ya es cierto, qué güey estoy. Le hice retweet. Yo decía, perdóname, querido, yo soy como el pececito de Nemo, ese que tenía memoria de corto plazo, se lo olvida. Va construyendo sobre la marcha. Muchas gracias, querida Eli, por desobedecerme. desobedecerme. Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Se me salvó mi buen Miguel Martín, porque ya no le tocó la pregunta de la pegemoña rumbo al veinticuatro, pero me voy a acordar, espero yo, la próxima semana. No, yo sigo en meditación, sigo todavía en meditación y en recogimiento para ir con el buen. No me voy a ganar en meditación, Miguel. Mejor déjame en meditación. Va a llegar en la piel al veinticuatro. Levitando. Mejor déjalo en meditación, mi querido Miguel. Chicos, compañeros, yo les agradezco mucho su tiempo, presencia, análisis. Si todo sale bien, nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Es la mesa youtubera de los viernes aquí en Sin Más.